Después de 19 años volvemos a ver un argentino en la IndyCar. Estamos hablando sin duda de Agustín Canapino. El arrecifeño viene logrando una excelente adaptación en su primer año en la IndyCar. Hoy vamos a repasar sus primeras carreras en Estados Unidos. Sean bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Agustín Canapino nació en Arrecifes, la ciudad también llamada Cuna de Campeones que fue sitio de nacimiento también de otros destacados pilotos argentinos como José Froilán González o Norberto Fontana, entre otros. Desde pequeño el ámbito automovilístico no le ha sido ajeno ya que su padre Alberto trabajaba en la médula de la categoría más importante de su país, el turismo carretera. Su carrera automovilística comenzó de muy joven y desde siempre estuvo cargada de éxitos convirtiéndose así en uno de los talentos más destacados de Argentina. El 2022 fue un año atípico para Canapino ya que se encontraba perfilando su 2023 dentro de Argentina y fue llamado por el mismísimo Ricardo Juncos para invitarlo a probar uno de sus autos de IndyCar, luego hacer exhibiciones en Argentina y finalmente ser el piloto titular al año siguiente. Lo que siguió no sorprende a la audiencia sino que también lo sorprende el mismo. La IndyCar es el desafío profesional más importante en la carrera de Canapino y al principio las expectativas por parte de él y del equipo Juncos siempre han sido muy modestas. Desde el principio Canapino indicó que no esperáramos grandes resultados ya que claramente este iba a ser un sueño de adaptación. Me parece que el esfuerzo que hizo desde el primer momento en que se subió a IndyCar es superlativo y se nota porque lo pudimos ver pelear contra otros pilotos más experimentados, teniendo en cuenta más que Canapino casi ni corrió en coches de fórmula, siempre lo ha hecho en autos con techo. Era todo una incógnita saber qué podía pasar y sin embargo la adaptación viene siendo muy exitosa. Por un lado en los test de pretemporada hemos visto que Canapino le fue agarrando poco a poco el ritmo a su auto. El objetivo para la primera carrera que se dispuntó en Saint-Pitt era solamente terminarla y no solo que la pudo terminar sino que sobrevivió a una carrera con muchos accidentes y lo hizo dentro de la vuelta del vencedor que fue Marcus Erikson. Así que el primer objetivo que se planteó estaba más que cumplido. Después de eso vino el otro gran desafío que este sí era todo una incógnita porque por lo que nos pudo adelantar Canapino se venía el óvalo, se venía la prueba en el óvalo de Texas y se lo quería tomar como muy calmo, muy cauto quería tomar el óvalo. La prueba obligatoria para correr en óvalos la pasó con éxito. Un muy bien día es felicitado para el arrecifeño que había alcanzado incluso velocidades mayores a los 300 km por hora. Aunque siempre desde el equipo de Ricardo Juncos se han mostrado muy cautelosos, sorprendió la constancia de Canapino a lo largo de toda la carrera en el óvalo de Texas. Fue por momentos otra carrera accidentada también y sin duda sorprendió a todos inclusive cuando logró evadir a De Francesco y a Reijal diciéndole por radio al mismísimo Juncos que nunca había visto nada apareció en su vida. Obviamente Juncos le llevó un poquito de tranquilidad y le dijo lo siguiente. Venís haciendo un carrerón boludo, un carrerón impresionante lo que estás haciendo. Venimos muy bien. Ya queremos verlo corriendo en óvalos, ya queremos verlo en las Indy 500. Así que bueno, lo que podemos decir en conclusión que la adaptación de Agustín Canapino en la Indy Car es más que buena y más allá de que desde el equipo o mismo Canapino no se atreva a tirar algún pronóstico o anticipar o vaticinar cosas, esto también lo convierte, digamos, en un piloto muy cauto dentro y fuera del auto. También el equipo acompaña esta actitud, digamos, un poco modesta de entender que a pesar de que los resultados se acompañan, estamos en un año de adaptación. Una adaptación muy buena. Tengamos en cuenta también que el compañero de equipo de Canapino es Calunilot y es un piloto con mucha experiencia, que obviamente va a aportarle sus cosas a lo que se viene haciendo. Así que, ¿qué opinan ustedes de la campaña que viene haciendo Canapino hasta ahora? Está bien que son solamente 2 carreras, pero fueron, digamos, sobradas muestras de qué es lo que le puede deparar al piloto durante todo el año. Bueno, déjenos en los comentarios opinión y no se olviden que acá en Grande Premio siempre estamos con las últimas novedades de automovilismo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también suscribirse al canal si no lo hicieron, le dan a la campanita y se van a enterar de todos los videos que subimos todo el tiempo analizando lo mejor del automovilismo. Soy Barchu Mincioni y esto ha sido otro video para Grande Premio en español. Gracias por ver el video.